La Administración Municipal de Quibdó sigue impulsando el desarrollo deportivo en esta ciudad, mejorando y construyendo escenarios para la práctica del deporte. La cancha sintética del barrio Sanper está en la etapa final para la entrega. Bueno, para nosotros los de la zona norte es una cancha bastante importante, debido a que se va dignificando el sitio de jugar fútbol de los jóvenes de la zona norte, a pesar de que es una cancha fútbol 7, no es reglamentaria, fútbol 7, pero igual es muy importante para la comunidad, los jóvenes del barrio Sanper y los jóvenes de toda la zona norte, que desde allí puedan hacer deporte y usar bien esa cancha, cuidarla, porque es para ellos, se hizo la gestión, la alcaldía hizo lo propio, el Comité Olímpico designó los recursos y la cancha ya se está terminando, solo falta ahora ponerle la parte sintética, la malla sintética que lleva arriba, ya lo demás está hecho, pienso que en los próximos días se debe poner eso y luego vendrá la inauguración para que los jóvenes empiecen a usarla. Este escenario sirve para forjar excelentes deportistas y contribuir a la recreación del sano esparcimiento para jóvenes que deseen hacer uso de ella. Bueno, es decirle que es una cancha para ellos, que se pidió para que ellos tuvieran donde hacer deporte y que ellos la cuiden, como dije antes, porque eso es para ellos, la idea es que se trabaje allí todos los jóvenes que puedan llegar allí, programar los espacios para que en un espacio estén uno, en otro estén otros, pero que eso es para todos los jóvenes de la zona norte principalmente, a pesar de que es una cancha del municipio de Quibdó, es especialmente para la gente de la zona norte. Con esta nueva alternativa para la práctica del deporte, cientos de niños, jóvenes y adultos de la zona norte podrán organizar torneos que seguramente impulsarán a futuro grandes deportistas con sello chocuano. Oscar Mario Echeverry, CNC Noticias.